Bueno, hubo un homenaje a Tucho Pérez el fin de semana, se subió, se colocó su foto en la junta de gobierno del movimiento popular neuquino. ¿Qué se siente? ¿Cuál es la sensación? Digo, ustedes son familia también. Bueno, el Tucho, mi tío, quien fue mi líder, mi todo en carrera, ha optado 20 días de cumplir 14 años de su fallecimiento. 20 días. El 24 de este mes se cumplen 14 años de su desaparición, cuando falleció era el presidente del movimiento popular neuquino. Y llega ahora el homenaje. ¿Qué me quiere decir? ¿Que es muy tarde? Yo creo que cualquier tipo de homenaje para Tucho está muy bien. Fue el mejor intendente de la historia de Plaza Winkle, y a mi entender, y por supuesto que cualquier tipo de homenaje, me parecen ahora los tiempos, los momentos, por ahí, los momentos que vivimos, cuando nos tocó perder con mi tío intendente, candidato a intendente. Más que el día de la derrota, dice usted. El día de la derrota, hay personas que lloraban por una cuestión de traición, y va a decir, guau, ¿viste? Y un homenaje a pocos días de una elección, donde yo soy candidato. ¿Tiene un sentido político, dice usted? Yo creo que sí, yo creo que traga destiempo. Yo creo que el homenaje se tiene que haber echado mucho antes, mucho antes. Pero bueno, en mi pensar, claro que duele, por supuesto, en mi pensar, porque es mi familia, porque en la foto veo mi familia, mujeres que... Mi tío Ricardo fue el que me trajo acá, entonces, a ver, son cuestiones... Genera un montón de sensaciones, por lo que veo. Genera un montón de sensaciones, un montón de sensaciones, que decididamente no es lo que deseo de la política, decididamente. ¿Usted dice que esto fue una estocada política? ¿Esto fue parte de una jugada política? Yo, a mí me cayó así, así el impacto de esa noticia, ¿no? A mí me cayó, creo que ni siquiera mi tía la invitaron, mi esposa. Entonces, yo creo, o a Gastón, al hijo de Tucho. Yo creo que fue un momento bastante complejo en que viví personalmente. Pero bueno, pasó, ocurrió, pusieron un cuadro internacional 14 años después que fallecieron.